El Art Melgar es uno de los congresistas de Fuerza Popular que a pocos días del debate y votación de la vacancia en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski, adelantó que votará en contra del pedido, incluso señaló que renunciaría a la bancada si no respetan su decisión. La firmación del legislador por Lima y provincias de Fuerza Popular generó malestar en sus hasta ahora colegas de bancada. El Art Melgar nos ha chantajeado internamente a nosotros con un proyecto de ley que tenga él y que si no le damos gusto, chau, que se vaya, pues, más franca no puedo ser. Muchos miembros de la bancada naranja no encuentran una razón lógica para que el congresista cambie su voto en menos de dos meses, pues en el primer proceso de vacancia Melgar votó a favor de vacar al jefe de Estado. Yo me he sentido muy extrañado y sorprendido porque justo un día antes de la votación de la vacancia, el día 21 de diciembre, nosotros nos reunimos en su casa y ella se acordó a votar por la vacancia. Inclusive emitió un tuit diciendo que había unidad y ahora me causa mucha sorpresa que después de dos meses y algo más, tengo una posición distinta. En el marco de estas decisiones, a tan pocos días del debate de la vacancia, la vocera de Fuerza Popular, Milagro Salazar, hizo una grave denuncia. Hemos tenido conocimiento que son 200 mil dólares en mano los congresistas y ocho obras. Mauricio Mulder, de la célula parlamentaria Prista, respaldó lo denunciado por Salazar. Lo que deben hacerse es fijar qué precio habrá tenido esta decisión, porque aquí hay muchos intereses. Yo hablo que aquí hay varios que creen que el Congreso es un mercado persa y se venden al mejor postor. Y entonces hay que mirar a la hora de votar quiénes son los que sorprendentemente de la noche a la mañana dijeron, no, ahora en esta vez no estoy convencido. Este martes, Fuerza Popular tendrá una reunión de bancada en donde se decidirá si se vota en bloque o no. Sin embargo, en la víspera, el congresista Miguel Elías manifestó su postura en votar en contra de la vacancia, mientras que Federico Pariona pidió que se respete el voto libre.